Para evitar que las empresas se incumplan con sus obligaciones de las retribuciones de prestaciones como el pago de aguinaldo, el Ministerio de Trabajo prepara los operativos de fin de año en todo el país. Aguilera explicó que estos operativos se dividirán en dos partes, la primera la que corresponde al desembolso de diciembre, la mitad del aguinaldo y la segunda se estará realizando la segunda semana de enero. Y empezamos ya con el mes de diciembre lo que corresponde al pago del aguinaldo, entonces van a ver los operativos que año con año se realizan, el año pasado pues verificamos en el mes de diciembre casi 1.400 empresas, exactamente 1.391 empresas, el monto lo verificado fue aproximadamente 271 millones de quetzales y este operativo se divide en dos partes, la primera en diciembre que se paga la primera parte del aguinaldo y la segunda finaliza en el mes de febrero considerando que la segunda parte de aguinaldo pues se paga en el mes de enero. Otro de los operativos que suma el Ministerio de Trabajo es contra las empresas o comercios dedicadas a la venta de cohetillos o pólvora con el fin de evitar el trabajo infantil en estos comercios. Aguilera explicó que el año pasado se logró verificar 621 empresas y este año esperan aumentar el número de visitas, por lo tanto el funcionario invitó a la población guatemalteca a denunciar todo tipo de trabajo infantil ya que incumplen se paga en el mes de enero. Adicionalmente también tenemos el operativo de cohetería o pólvora como nosotros le denominamos, el año pasado se visitaron 623 empresas, este año pues esperamos aumentar el número de visitas y pues verificar que no exista trabajo infantil en estas ventas de cohetes. Adicionalmente pues invito también a la población a presentar las denuncias correspondientes, nosotros lo que hacemos es llevar a cabo nuestros planes de oficio, sin embargo pues estamos pendientes de cualquier denuncia en el caso de algún incumplimiento de los derechos laborales, así que si existe alguna empresa en la cual nos está pagando el aguinaldo, por favor yo invito a los trabajadores a que presenten la denuncia correspondiente para que como Ministerio de Trabajo y Previsión Social podamos intervenir. Al igual que en el caso de las ventas de cohetes, invito a todos los ciudadanos de Guatemala que si pues visitan ventas en las que miren menores de edad, por favor hacérnoslo saber para que tomemos cartas en el asunto.